Música 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 Antes de comenzar esto Quiero agradecerle a Kani Por tener la hermosa Bondad de bloquear a Cepeda Divina, gracias Para que no tuviera opción de tenerte En su equipo, porque de verdad Que eres grandioso Como artista y definitivamente Nos viste a los tres disfrutando Muchísimo de tu presentación Gracias Imagínense Nos pasa mucho a Nacho y a mí Que aunque por más que nosotros Amemos con toda Profundidad este país Y este folclore y lo que aquí pasa Cada vez que Andresito se para Y mira esa silla, pues todos los que Hacen el folclore de Colombia, pues ya usted sabe Para donde se suelen ir Yo les voy a decir una cosa Entonces tenemos que aumentar nuestras posibilidades Yo les voy a decir una cosa Se han gastado una posibilidad de bloqueo Porque el señor no me iba a escoger a mí Y ya le vamos a explicar a ella por qué Y es que a ese señor Yo hace unos cuatro o cinco años Le estoy debiendo una plata Entonces Pero que sea la oportunidad Ahorita después de la cosa Nos ponemos de acuerdo Y yo me pongo el día con su merced ¿Han desperdiciado el bloqueo? Porque eso no iba a suceder el día de hoy ¿Cierto que sí? No, pero fíjese que yo por lo menos alante Yo Por si acaso Sí, sí, no Y le digo Alante Yo estoy dispuesto a saldar esa deuda Yo Él va a pagar lo que te debo Buenísimo, gracias maestro Que de más, que de más Sí, los intereses ¿Cuál es su nombre? Isidro Gómez Isidro Isidro, ¿dónde es usted? Yo soy de un pueblito de Sucre Departamento Sucre Pero tengo Cincuenta y pico de más de años De vivir en Barranquilla O sea que Mejor dicho Yo soy barranquillero Barranquillero de adopción ¿Cuántos años dedicado a la música? Uno Veinticinco años Pero de pronto interrumpido ¿No? De vivir así Plenamente la música Siempre Pues han habido otras actividades Otras cositas Sí, de pronto antes como un hobby Pues y ahora que Que ya tengo más edad Pues me dediqué más a la música He tenido la oportunidad De andar con Músicos como Alfredo Gutiérrez O Maníbal Velázquez Pues he tenido esa Aprendido muchas cosas de ellos Sí Claro que sí ¿Y a qué se dedicaba además de la música Cuando estaba ejerciendo su profesión? Padre de familia Que varmísimo Tremenda profesión Jogareño Tremenda profesión Y señor Y ya esos hijos tan grandes ya Ya crecieron esos hijos Sí, por aquí está uno El mayor Por aquí está conmigo ¿Y ya tiene nietos o no? Seis nietos Caramba Ah, qué alegría Chulería Ahora sí tiene tiempo Para dedicárselo a usted ¿Verdad? Oiga, me encanta este señor No para de sonreír Quisiera que me dieran Una oportunidad De una canción Que estoy haciendo Voy a cantar una estrofita Por supuesto Para acompáñeme Al nombre de la caja Yo he inspirado este paseo Para darme a conocer Hace tiempo estoy luchando Pa' que todo el mundo goce Llegar a ser un cantante Este ha sido mi placer De cantar en todas partes Y nadie me reconoce Canto a la altura de Poncho Canto a la altura de Jorge Oñate Canto a la altura de Diomedes ¿Y por qué no puedo ser un cantante? ¡Qué bueno! ¡Qué buen paseo! Pero claro que canta a la altura De todos esos grandes Y claro que puede ser un cantante Y está demostrado aquí Porque los tres queríamos Su voz esta noche Bueno, yo estoy bloqueado Pero también tenía muchas ganas De podérmelo llevar Qué bonita esa canción ¿Usted también es compositor entonces? Sí, ya tengo una por ahí grabada Pero no he tenido la fortuna De llegar a ocupar lugares importantes Espero que este sea una gran oportunidad Así lo va a ser Gracias a toda mi familia Mis hijos Aquí tiene una banda A todas esas personas Que me acompañan en la música Mis compañeros Muchas gracias a todos Y a este querido público Que por ellos Que por ellos A sonó todo Bueno, tuvimos en La Voz Kids A un niño extraordinario Que yo lo vi Que canta lindo Y que el niño toca acordeón también Jan Simón Sí, señor Jan Simón Yo también toco toda esta clase Música Música Guaracha Corralera Qué bueno Buenísimo Don Isidro Aquí hay un talentazo En el programa Claramente Porque además Toca muy bien el instrumento Así que yo creo que Usted va a ser muy feliz A uno de mis dos compañeros Esta noche Así que queremos que nos diga A quién va a honrar Con su talento En el equipo de Kani O en el equipo de Nacho Bueno, la verdad Pues este Vamos a empezar diciendo Lo primero que conocí en mi vida Fue a mi madre Doray Valcabino A mi madre Después Las personas que tuve Casi a toda mi alrededor Que me ayudaron en esto Fueron unas mujeres Me voy a ir con Ay, Kani Que vivan las mujeres Que vivan Que vivan Que vivan las mujeres Qué bendecida que son Qué bendecida Qué gusto tenerle conmigo No sabes Qué alegría Qué alegría Bienvenido a mi equipo Vamos a hacer un trabajo Vamos a hacer un trabajo Espectacular Te voy a enseñar a tocar acordeón Por favor Te voy a cantar Como no aprender Qué alegría Y tú me enseñas a cantar Yo te he visto cantando Música De Carlos Vive Sí, de todo Sí, tengo cosas con Carlos Así es Va a ser un gusto Vamos a ir para Puerto Rico Y a cantar con salsa No, vamos a Puerto Rico Pues claro Adiós, por favor Bienvenido, Isidro Me la dieron un montón Vamos a hacer cosas bien lindas A prepararnos que es chévere ¿Me acompaño? Gracias Por favor, por favor Bueno Gracias Gracias por confiar en mí Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video